Es decir, tú ves QE a partir de marzo, aunque sea de mayor o menor magnitud para sostener todo esto y sobre todo en ciclo electoral. Que no descartemos un escenario que tengamos tipos más altos, pero cambiamos un QT por un QE. Eso es una bomba, es una bomba de relojería para el ciudadano, pero en cambio a nivel de gobierno te permite tener un gasto fiscal desmesurado y una economía, como estamos viendo, bastante, los mercados van a su bola, pero estamos viendo bastante bien. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y por aquí con nosotros, como decía, de nuevo en el canal y como siempre en su casa, ya lo sabe él, John Economist. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y un placer de nuevo estar aquí en ya lo que dices tú, parece que sea mi casa. Yo, para mí, eres invitado excepcional. No excepcional de que sea una excepción, sino de que te trato como alguien de la familia. O sea, que para mí es un placer tenerte por aquí siempre y charlar contigo es un honor y que además me encanta. Compartir ideas, debatir, siempre es un lujo. Y más cuando tenemos siempre muchísimas cosas de las que hablar en términos de economía y de mercados. Antes lo comentaba, ¿no? La situación del mercado cripto, lo hablábamos fuera de micros también, de que Bitcoin, pues dijimos en su momento que el ETF o los ETFs al contado de Bitcoin iban a venir bien para institucionalizar el producto, el activo en concreto, y que de cara al largo plazo, pues iba a ser positivo. Lo que quizá no esperábamos es que, a lo mejor de cara al cortísimo plazo, iba a perder incluso los 40.000 dólares, como hemos visto. No sé cómo has visto todo esto. Tú que además sigues muy de cerca a Bitcoin. Bueno, lo de Bitcoin, desde que se empezó a forjar ya el rumor del posible ETF ya hace meses atrás, se esperaba realmente que fuera un evento positivo para el activo. Y realmente yo creo que para medio o largo plazo lo es. Pero ya ha llegado la noticia, se esperaba mucho el escenario, desde el compra con rumor, vende con noticia, que parece que finalmente ha sido el evento, a que podía ser un cohete que cuando fueran aprobados saliera para arriba y no miraba atrás. Entonces se ha juntado ese evento que no sabíamos tanto si maxis como si no, como si para arriba o para abajo. Y al final ciertos eventos parece que están de momento presionando a ciertas correcciones, porque hay, sobre todo por pivotaciones de cambio de propiedad y de producto de ciertas posesiones del ETF de Bitcoin, que están produciendo cierta presión a la venta. Entonces eso ha condicionado que estemos viendo estos precios actualmente, que ya parece mentira, pero lleva una bajada desde el 20% en cuestión de días o una semana y algo. Lo que es una corrección bastante importante. En términos técnicos, para ti, objetivos más inmediatos, que yo antes estaba mirando el gráfico y estaba viendo, sobre todo por retrocesos de Fibonacci, volumen y demás. Y me daba un poco que si esto tenía continuidad, igual si iba a los 36 o por ahí, 36-900, 37. ¿Tú cómo ves primera línea de frenado de esta tendencia un poquito más bajista que se haya activado desde los máximos que alcanzamos recientes? Sí, de hecho, si tiráramos, comentas tú de Fibonacci, ahora mismo ha cruzado el precio ya el 38, con lo cual ya empezaríamos a entrar en la primera zona ya de posible rebote. Pero yo en mi caso, por lo menos, tenía previsto la primera parada, si perdíamos lo que sé. Ahora estuvo durante un rango durante mucho tiempo entre la zona de 40 y 44-45. Rompió por arriba, limpió con el evento del ETF y era roto, de hecho rompió ayer lunes, por la tarde-noche, la zona de los 40. Cuando pierde esa zona de rango, yo donde primero me voy a fijar es en la zona de 38, que hay una zona que es el gap de los CME, el gap de los futuro. Normalmente esos gaps, cuando suelen producirse en el futuro, el spot tarde o temprano suele ir a cubrirlos. Y teniendo un gap tan cerca, hacía un poco de efecto de imán. Ahora justo ha llegado a esa zona, ha rebotado justo en esa zona donde tenía el gap y ahora en el momento está soportándose. Pero yo creo que a corto plazo, sobre todo mirando la estructura que tiene antes de octubre, bueno, no, era finales de octubre, que mostró una estructura de liquidez bastante evidente, alcista. Yo creo que realmente si el precio no soporta esa zona de gap a corto plazo del CME, que está en la zona de 38, si lo cruzara, yo ya lo veo en la zona de 32-30. Que para mí ya sería el primer punto importante de cara a acumulación para un medio o largo plazo. Esa zona sería muy importante. Si esa zona no aguantara, entonces ya tenemos que ver otras cosas. Pero sí que es verdad que el perder esa zona de rango de 40-45 es la primera rotura estructural importante desde que empezamos a tirar arriba desde finales de 2022. Con lo cual es una rotura que no deja de ser, a fijarse bastante, porque no solo por el evento ETF, sino por lo que simboliza por el patrón que lleva dibujando Bitcoin desde que empezó a subir en finales de 22. Porque iba subiendo, lateralizaba, subía, lateralizaba, manipulaba a veces algunos máximos, pero corregía, pero no llegaba a romper una estructura contundente. Y esta, la rotura de 40, la primera rotura contundente desde finales de 2022. Esto deja en rever que quizás la corrección sea más profunda de lo normal. De hecho, si miramos a nivel histórico, cuando hay eventos tan importantes como la aprobación de los ETF de futuros, cuando se aprobó también la IPO de Coinbase, cuando tuvimos eventos que fueron importantes en el calendario de Bitcoin, las correcciones fueron muy profundas. Fueron del 70-50%. No quiere decir que ahora vaya a pasar una corrección de esta profundidad, pero sí que podríamos ver una corrección cercana al 40-50 que nos llevaría a esa zona de los 30-32. Y ahora en esta calle llevamos un 20. Con lo cual, es una corrección ya decente, porque hemos cruzado el 38 de FIBO, como comentabas tú, pero aún tiene margen, justamente por lo que tiene a la izquierda, una zona entre la zona de 34-35, que es demasiado golosa, creo yo, para que el precio se la deje atrás. Para ti, entonces, de momento no sería instante o momento adecuado para acumular, habría que esperar a ver si reacciona más a la baja, viendo esta fortaleza que estamos viendo dentro de las últimas velas. La de hoy, bueno, ha llegado a caer de manera importante, se ha frenado, se ha dado un poco la vuelta, pero ayer fue una vela bastante roja, muy fea, ¿no? Y parece que puede haber continuidad con esto. Entonces, tú dirías, si tienes que acumular, esperar a esos 33-34 aproximadamente, quien quiera un poco decir, oye, pesco más barato. Sí, la vela de ayer y la de hoy también están siendo bastante feas de momento, al margen de que aún no ha cerrado el día. La cuestión es, siempre entramos en el juego esto de los perfiles. ¿Qué perfil de inversor es? ¿Estás puesto o no estás puesto ya en Bitcoin? Porque si ya está expuesto, sí que me esperaría la zona de 30-32 para hacer una acumulación más de medio de largo plazo con un volumen, una construcción de posición bastante potente. Si me dijeras que no hay ninguna exposición y se quiere estar dentro, esta zona de 38 sería la primera que yo empezaría ya a construir posición. Si en cambio se está dentro, me esperaría la zona de 30-32. Bueno, interesante yo creo todo esto y sobre todo, además te había leído en el día de ayer, no sé, que hubo movimientos de Grayscale, ¿no? Y que decías, igual a ver cómo reacciona el precio, ¿no? A todo esto. Estamos viendo muchos movimientos también de actores importantes dentro del mundo cripto, también con reacciones en Ethereum. ¿Cómo estás viendo todos estos últimos movimientos, estos flujos que se están produciendo dentro del sector? Claro, es que al margen del pumpeo de la noticia del ETF o del compra con el rumor, vende con la noticia, hay que tener en cuenta que dentro de si se ha aprobado o no se ha aprobado estos ETFs, detrás hay unos participantes. Estos participantes, había un monstruo que es Grayscale que tenía más de 600.000 bitcoins. Entonces, nos hemos llevado a la sorpresa, que es, bueno, una sorpresa, se preveía que Grayscale iba a pivotar, porque de un fondo a un ETF quizás iba a pivotar y siendo conscientes que la SEC iba a impedir hacerlo de Bitcoin a Bitcoin, sino que había que pasar de Bitcoin a Cash y de Cash a Bitcoin, se esperaba que esa pivotación más o menos fuera absorbida por los demandantes. Por tanto, Grayscale iba a vender los Bitcoins y los compradores los iban a absorber. El problema está que han empezado a aparecer ciertos actores que no sabíamos que estaban ahí, pero no creíamos que iban a hacer este movimiento, como es el caso, por ejemplo, de FTX. Que FTX resulta que de los 2.000 y pico, de los 2.000 millones que ha vendido Grayscale, la mitad ya son de FTX, que se ha estado deshaciendo de todas las acciones que tenía de Grayscale con tal de empezar a hacer un poco de caja dentro de su estructura quebrada que tiene. Entonces, claro, de momento ya conocemos que FTX se ha sacado de encima. Esto ha ejercido presión bajista. Pero claro, este ha acabado de vender en GBTC, pero en cambio Grayscale sigue vendiendo Bitcoins. Por tanto, falta conocer si hay alguien más vendiendo o simplemente es un movimiento de Grayscale que cada día, de momento, desde que aprobamos ETF, no ha faltado su cita, donde cada día la apertura del mercado americano a las 3 y media hora española de la tarde asiste al mercado y coloca entre 15 y 20.000 a modo reloj. A modo reloj los suelta a Coinbase, bueno, los suelta, los pasa al Coinbase y desde ahí en principio los pivota a otros ETFs que los compran o los vende a mercado. Por tanto, vemos esta continuidad y claro, el monstruo de Grayscale que tiene una capacidad de ahora mismo, que tiene el 85% de todos los Bitcoins que tienen los participantes de los ETFs, si este monstruo va a vender todas sus posesiones, que lo tengo por aquí apuntado, que son, que ahora mismo tiene 552.000 Bitcoins, es que es una borrada. Estamos hablando que el ETF de BlackRock, que es un monstruo, tiene cerca de 40.000 ahora mismo. Y Grayscale es que tiene más de 10, es muy grande lo que tiene. Entonces, claro, si este monstruo va a seguir vendiendo, la presión bajista va a seguir creciendo. El tema está que si hemos llegado a esta zona del gap a nivel técnico, del gap de la CME, y Grayscale, de momento, no aflojan sus ventas, faltará ver si realmente esta absorción de BTC sigue haciéndolo por el mercado. Pero sí que es verdad que a corto plazo, este participante que no se tenía en cuenta que podía ejercer tal presión, de momento está frenando la expectativa que teníamos al cista en Bitcoin. Oye, John, y Davos dio para mucho también para hablar de Bitcoin, te iba a decir, porque, bueno, no sé si viste que se hicieron súper virales unas declaraciones de nuestro querido amigo CEO de JP Morgan, Jimmy Diamond, que le estaban preguntando mucho por Bitcoin. Estuvo hablando mucho, ¿no?, de cripto, no sé qué, por qué él no lo considera medio de pago, ta, 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 ta. Y ya llegó un punto que yo creo que se cansó, o yo qué sé, yo dije, igual se bebió algo de más, no sé. Pero dijo, que no me habléis más de esta mierda. O sea, lo que estoy diciendo es lo que dijo Jimmy Diamond, el presidente de JP Morgan. Y a mí me resultó chocante, ¿no?, porque estamos viendo como más institucionales, Fidelity, BlackRock, Invesco, ¿no?, entidades potentes, gestoras potentes, sacando sus ETFs de Bitcoin. No es el caso de JP Morgan, que ellos también tienen ETFs, pero no han sacado ETFs de Bitcoin. Y, bueno, estas declaraciones, no sé tú cómo lo viste, a mí me parecen un poco no, bastante desafortunadas. Y sobre todo diciendo, oye, se está institucionalizando, tú te has quedado fuera porque has querido de esa institucionalización. Dice que porque es basura o porque es mierda, no lo sé, resulta extraño, ¿no? No sé cómo viste tú esto. Bueno, el caso de JP Morgan no está como participante de ETFs, pero sí que está como autorizado. O sea, que está metido en el ajo y le interesa y seguramente tenga negocio metido dentro de Bitcoin. Pero sí que es verdad que hace unos días que mostraron resultados, ha tenido unos beneficios brutales JP Morgan. Entonces, claro, ves su negocio o su cortijo tradicional que está funcionando muy bien y se ve amenazado también por estas nuevas tecnologías. Entonces, esa parte de función por parte del CEO, en este caso de Sharpest, es de un producto que tú tienes en cartera. Tú estás utilizando y te estás beneficiando o estás pidiendo autorización para ser un ente autorizado dentro de todos estos custodios y reguladores. Pero a la vez también tienes que defender un poco tu parcela y decir, bueno, yo hasta ahora me va muy bien el negocio. No vaya a ser que, como dices tú, quizás me he quedado un poco al margen o demasiado fuera de lo que me gustaría. Y ahora solo me queda pues intentar meter pestes y a ver si con las pestes tumbo esto un poco y puedo meter el pie dentro. No se extraña que sea una maniobra, como hacen siempre, de haz lo que digo pero no lo hago. Oye, pues a lo mejor, bueno, no tiene nada que ver el movimiento de Bitcoin ahora, pero habría que mirar posiciones a ver si JP Morgan ha metido algunas posiciones nuevas con estas últimas caídas o empieza a cargar más abajo, si esto sigue a la baja. Pero resulta muy interesante estas declaraciones. Por cierto, Don Onofre, muchas gracias por seguir el canal de Twitch, también a Jorge Benu y a J. Montoya, que llevas ya 12 meses suscrito al canal y muchísimas gracias por esta nueva suscripción. De hecho, os vuelvo a decir, los que lo veáis desde YouTube esto, ya que os suscribís aquí, pues siempre en directo digo, oye, si os suscribís, fantástico. Pero si nos veis desde YouTube, por favor, si os gusta el contenido, suscribíos al canal, dejad vuestro like, vuestro comentario, seguid a John Economist, si no lo conocéis, que siempre hace contenido todas las mañanas. Había antes un usuario que por aquí decía, no me pierdo los vídeos de John con el café. Y yo que me alegro, la verdad, es que no hay que perderse los vídeos de John con el café, con el té o con la infusión que toméis o con leche con galletas. Los vídeos de John son imprescindibles, así que seguidlo por sus redes y el canal de YouTube, que merece muchísimo la pena, gente. Bueno, dicho esto, quiero cambiar un poco de tercio de tema cripto, a menos que comentéis. Por cierto, Bitof, Luke, please, muchas gracias por suscribirte. Cuatro meses he suscrito al canal también y gracias por ese apoyo, de verdad. Muchísimas gracias, agradece un montón esa sub que nos das. Yéndonos a tema economía, porque tenemos esta semana reunión ya de los bancos centrales, reunión del Banco Central Europeo, la próxima semana reunión de la Reserva Federal y, bueno, no va a haber sorpresas. El pescado lo hablamos, esta mañana lo hemos hablado, de hecho, fuera de micros, ¿no? Conversando por privado, ¿no? Y decíamos, hombre, yo creo que está el pescado más que vendido, pausa de tipos. Pero yo creo que el centro de la atención y el foco principal estará puesto en declaraciones, ¿no? En esa rueda de prensa y, sobre todo, decir si efectivamente hay un calendario de recortes de tipos de interés, en qué magnitud y cuándo, ¿no? Ese timing. No sé si va a dar muchas pistas, porque en la última reunión Powell dio una larga cambiada. Christine Lagarde fue dura en la última reunión y en otras declaraciones ya empieza a estar suave, diciendo que a lo mejor hay que recortar tipos y tal. No sé si por presiones de Alemania y Francia que empiezan ya a decir, nuestras economías ya están un poquito tiesas. ¿Qué discursos? Porque esto es anticiparse y tirar de bola de cristal un poco, porque ahora mismo yo creo que es muy incierto en qué términos se pueden mojar los principales responsables de los bancos centrales. Pero si tuvieras que mojarte, a día de hoy, ¿qué discursos crees que darán tanto Lagarde como Powell? Mira, yo creo que Lagarde está bastante incómoda porque no le gusta nada hablar antes que la FED, porque realmente le gusta tener esa información para quizás modular su discurso. Yo creo que Lagarde lo que defenderá será un discurso de que realmente están cómodos con la pausa y que intentarán aguantar lo máximo que puedan argumentando que la inflación quizás aún no está donde ellos desean. Entonces ahí quizás chuten el balón adelante hacia la siguiente reunión con tal de esperar a ver si hay algún movimiento más certero por parte de la FED. Yo creo que ambos ahora mismo van a hacer la pausa. Bueno, de hecho, los SWATs de futuros que descuentan tipo, está totalmente descartado alguna bajada para este enero. Y lo que empezará a ser para marzo también se empieza a descartar, porque estamos viendo quizás alguna postura más dura de la cuenta por miembros de la FED, también por algún miembro del BCE, que están diciendo que no, que quizás hasta pasado verano o entrado en verano, con lo cual a partir de junio-julio, hasta ahí quizás no veamos ninguna bajada. Y eso está empezando a abrir cierto escenario que no preocupa, pero sí que no está descontado, porque ahora esperábamos un escenario con tipos altos para mitigar un poco la inflación, mientras aplicamos un cuté. Y ahora estamos viendo como quizás se valoraba que iban a retirar el cuté y bajar tipos. Pero es que está empezando a entrar un escenario nuevo que quizás no es ese. Y claro, cuando te encuentras en una situación como ahora el continente europeo, que está económicamente con datos bastante peor que la FED, pero en cambio vemos como una inflación, como pasó en Reino Unido, que vemos que por una parte se dispara la inflación, pero por otra vez el IPP, lo que es la parte de productor menor, te salta un poco la curiosidad de decir que parece que está entrando en deflación la parte productora, pero en cambio la otra está en inflación. Entonces, como son datos, como se contradicen, vuelve a mostrar que la economía realmente se está frenando. Y esto puede significar dos cosas. O que la oferta tiene menores costes, por alguna subvención, no sabemos. O que hay un desajuste por la demanda, porque el consumo está estirando más la manga de la cuenta, está calentando y está gastando de más. Eso lo que está haciendo es que quizás nos hablo de un escenario de cara tanto a la FED como el BCE, sobre todo de cara, yo creo, más a la FED, y es que no descartemos un escenario que tengamos tipos más altos, quizás no veamos tantos ajustes, pero cambiamos un cuté por un cue. Eso es una bomba. Pero quizás es lo que interesa para un año electoral, porque esto es altamente inflacionario, pero no es tan malo para los gobiernos, que es el que otorga la liquidez y a la vez mitiga deudas. Entonces, al que le fastigues al ciudadano, que lo vas a ahogar, pero eso nos demuestra que, sin ser consejo de inversión, ahora es momento más que nunca de sacar rendimiento del capital, porque parado va a ser cuando se va a devaluar a marchas forzadas. Porque yo creo que van a un escenario de decir, vamos a intentar aguantar los tipos altos lo máximo que podamos, a bajarlos lo menos posible, y a la mínima, por ejemplo, en marzo, cuando vence la ventanilla de los bancos con el BTFP, a la mínima, puede ser que empiecen a meter un cue, sabiendo el daño colateral que causará eso a nivel inflacionario. Pero por eso mantener los tipos altos para intentar tener la inflación por debajo de tipos, que yo creo que es el gap que están ganando ahora mientras la inflación va menguando y los tipos siguen alto, tiene ese margen de repunte de inflación controlando con tipos altos. Esto es lo que decimos, es una bomba de relojería para el ciudadano, pero en cambio a nivel de gobierno te permite tener un gasto, que es el problema, un gasto sobre todo fiscal desmesurado, y una economía, como estamos viendo, los mercados van a su bola, pero estamos viendo bastante bien. De hecho, es lo que podría aguantar que los mercados aún tirarán bien este 2024, porque si tú aplicas una bajada de tipos y vuelves a inyectarse, te dispara la inflación y no la controlas. Entonces, la solución creo yo que es mantener los tipos altos, por desgracia, y entonces empezar a estimular una simulitud de expansión cuantitativa que provoque que animes la economía, la controles, quieras o no con inflación alta, pero aquí el ciudadano va a pillar bastante. Es decir, tú ves QE, a partir de marzo cuando se acabe el BTFP, perdón, es que las siglas son a veces complicadas de pronunciar, ves que va a empezar a implementarse un QE, aunque sea de mayor o menor magnitud, para sostener todo esto, y sobre todo en ciclo electoral, pero con inflación, que no se va a controlar, y tipos altos. Eso es el esquema. Veo un escenario que realmente tengamos tipos más altos, que no se los reduzcan antes, y el problema está que como ya han dicho por ellos, van a empezar a reducir el QT, y no te extrañe que si la economía se les trastoca, o bueno, el otro día la FED lo anunció con el BTFP, realmente está pasando de ser un plan de rescate a un plan de financiación, y hasta quiero obligar a bancos a ir allí a buscar dinero, con lo cual, no tiene sentido lo que están haciendo, lo que están haciendo es tirándote a endeudarte, a pedir crédito y a disponer de ese dinero gratis. Entonces, todo nos está empezando a hacer pensar, a ver si esta gente quiere mantener los tipos altos, o más altos de lo que descontaba el mercado, pero a costa de sostener la economía con un QE o con un QT bastante minoritario. Entonces, eso sería un escenario nuevo del que teníamos previsto, que es bueno para lo que es el daño del gasto fiscal, pero es bastante malo por una inflación que seguramente va a repuntar, no va a ser tan alta como hasta ahora, pero va a estar alta durante, se va a conservar en niveles más altos de lo que debería. Es que fíjate en términos de actividad económica, como hay una dispersión entre sector servicios, que incluso el último ISM de servicios de empleo, del medidor de empleo del ISM de servicios, ya estaba negativo también y los ISMs están ya muy trastocados, el manufacturero lleva en zona contractiva, ni se sabe el tiempo y hoy de hecho ha salido el índice manufacturero de Richmond, que se esperaba así, menos 7 y ha sido menos 15, que es el peor nivel desde hace un año, desde hace un año. La industria manufacturera está atravesando un momento muy complicado y esto se está aguantando por la pasta que se está inyectando al sistema y por la administración pública, por el sistema público. Si metemos sector privado, el sector privado está muy plano o incluso en fases del año ha estado negativo. Claro, este equilibrio es difícil. Correcto, esto te demuestra que realmente lo que hemos visto con los balances, que realmente han estado inyectando desde octubre, noviembre, inyectaron una burrada de dinero y así vimos los mercados en máximos históricos. Esto es otro efecto, no hablaremos ahora de que el mercado no va como debería ir respecto a cómo está la macro, pero es porque tenemos esta distorsión por parte de la inyección de dinero. Si tú te encuentras en una economía como has comentado con ciertos indicadores que te están mostrando que no está del todo bien, no puedes aplicar un cut como tienen ahora, tienen que irlo retirando palotinamente. ¿Qué pasa? Que si lo retiran palotinamente, entonces deberías ir ajustando por tipos. ¿Pero qué pasará? Que también te encuentras en un momento que mira cómo están reaccionando en el Mar Rojo, están yendo todos allí como locos a defender un estrecho. ¿Por qué? Porque si combinas la eliminación del efecto base de la inflación que está empezando a notarse desde principios de año, además le sumas un shock de oferta, por ejemplo, con lo que está pasando en el Mar Rojo, por eso están yendo como locos allí, y le sumas un rebote de energía a causa de estos eventos a nivel geopolítico y lo que está pasando allí, tienes un cóctel explosivo para la inflación porque te empezaría a rebotar sectores como servicios, como consumo, como petróleo, como costes de envío, como aumento de salarios, ¿cómo paras esto? Con tipos altos. Entonces no nos extrañe que mantenga los tipos más altos de lo que debería, pero a nivel económico te lo sustenten con un cut retirada con una inflación de QE, aquí el problema será que va a sufrir va a ser el ciudadano que tenga algo ahorrado y ese dinero no tenga sacando rendimiento porque se va a devaluar el fiat a estratosférico. Ahí tenemos el problema de que el fiat, pues ya somos el ponci que es y si te sumas esta combinación, pues cada vez va a ser más la montaña de deuda, más la montaña de gasto fiscal y el dinero que hay va a valer menos. Volvemos a lo mismo del principio, John, Bitcoin y yo te añado oro, básicamente, si queremos refugiarnos de fiat. Eso está claro, es lo que decíamos antes, que no es conseguir inversión, pero es que ahora es momento para decir, sabiendo estos escenarios, más que nunca es cuestión de irte a activos duros y sobre todo hacer mover tu capital, sacarle rendimiento porque es que con estos inputs que nos están entrando, yo, vamos, el target del 2% no lo veo y creo que se van a estar muy cómodos en un target del 3-4% de inflación con tipos, quizás, en el 4, que te lo bajen del 5 y pico al 4, consideren que ya es el rejuste que ellos quieran, pero claro, tipos al 4, con inflación al 3-4, pues hay que defender el capital. Por cierto, que ellos dicen ya, lo han dicho por activa y por pasiva, lo digo por poner en contexto, que no van a mover su objetivo de inflación. Bueno, también decían que la inflación es transitoria, con lo cual, donde dije, digo, digo, y vete tú a saber si cambian de opinión de cara al futuro con todo esto, si hay problemas, que los puede haber. Mira, con respecto a lo que decías de la cadena de suministro y los problemas del mar rojo y la inflación, hoy publicaba también en mi cuenta de X, también en mi comunidad de Discord, que antes os lo he dicho para que os unáis, y que el indicador de riesgo geopolítico de BlackRock, que me parece muy interesante todo esto que decía, había repuntado según ellos, insisto, según ellos, no según lo que yo piense, sino según BlackRock, una de las gestoras más importantes del mundo, dice, que ha repuntado a zona caliente y, dice, consideramos que esto se mantendrá, que esto mantendrá, perdón, las presiones inflacionistas a largo plazo. No hablan presiones inflacionistas en un momento puntual, por el mar rojo y demás, sino que mientras el conflicto de Gaza, Oriente Medio y todos estos países que están metidos dentro de este conflicto siga así, las presiones a largo plazo de la inflación van a seguir. Esto dice BlackRock. Mira, y esto que lo dice BlackRock no lo dice solo por el petróleo, porque el petróleo ahora está en un punto que podría sufrir un rebote fuerte al alza y más con todas las presiones que estamos viendo. Pero es que no descartemos que hay un monro durmiente que a día de hoy pues va a medio gas porque no funciona, pero como China que está encendiendo máquinas para imprimir como nunca, está estimulando la economía como un animal y puede que utilice la técnica del helicóptero del dinero como Estados Unidos, si esto pasa, estas dos cosas suceden, es posible que el rendimiento del bono se vaya para arriba. Por tanto, ahí tienes el por qué quizás no pueden rebajar tanto los tipos. Y si esto pasa, la tenemos liada de nuevo con la inflación. Por eso comenta la inflación persistente. Por eso, lo más que queremos una inflación alta, y por motivo de esa inflación alta te justifiquen el por qué no puedan reajustar tanto tipos. Pero de mientras que están esas dos peleas, esas dos fuerzas intentando ver cuál baja cuál, de mientras, para sostener la economía, hace falta cambiar el modelo de QT. Por eso vivamos una... Es que es un desajuste bastante gordo, una distorsión a nivel de que veamos unos mercados que están entrando dinero, un gasto fiscal desmesurado por todo el tema evento electoral, pero que vamos a pagarlo caro por el tema de qué tipos altos con inflación alta. Por cierto, quiero dar las gracias a C. Samru, a José VV de 24, a Muso VNZL y a Ferran Nur por seguir el canal de Twitch. Muchísimas gracias. Bienvenidos también a la comunidad. Y voy a hacer un impas simplemente para decir, porque no lo he dicho a lo largo del directo y como estamos ya a mitad de programa, decir simplemente que voy a hacer un lanzamiento el próximo viernes, no de esta semana, sino de la próxima al 2 de febrero de mi newsletter personal en el que haré mi análisis particular sobre los mercados, la economía, Insights de Wall Street también, algunas sorpresas para vosotros, para los programas más interesantes a nivel análisis personal que yo haré también, os diré cuando estoy en directo y que os suscribáis a esa newsletter que va a tener esta parte completamente gratuita y que va a ser, yo creo que va a ser interesante, así que os pasa, Cris, por el chat el enlace a la newsletter para que os registréis con vuestro correo electrónico y ya veréis que yo creo que vamos a hacer un contenido fantástico, John, de hecho, te invito a que te suscribas a esa newsletter que en futuro hay que darle caña. Conmigo tienes un suscriptor seguro. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, John cuando saque sus cositas que irá sacando sus cositas también lo comentaremos por aquí porque todo lo que comparte John siempre es interesante. Buenas tardes a José Manuel Rorro, a todos los que estáis comentando por aquí, también a Rubén Astú, Lías que estaba comentando, a todos los que estáis comentando por el chat, a Nemesix30 que decías también que llegabas tarde, no hay problema, no te preocupes, así que muchas gracias por estar por aquí, por pasaros. Bueno, siguiendo un poco con el hilo ya no tanto macro, hemos tocado a bancos centrales, situación de inflación, etcétera, todo esto que estamos muy pendientes, pero vamos a tocar un poquito de bolsa de Estados Unidos, antes lo hemos dicho, la bolsa va a lo suyo, la bolsa sube, está ahora mucho en el ojo de muchos analistas de Estados Unidos, incluso de Bank of America, el propio Bank of America habla de este patrón, de lo que se conoce como Cup and Handle, el patrón de Taza y Asa, en el SP500. Decía Bank of America, hoy lo leía y mañana lo publicaré además yo también a través de mis redes, que no le parecía que esto fuera así hasta que no haya una confirmación mucho más sólida por arriba, que de momento este patrón no se habría confirmado, pero que de confirmarse y consolide por arriba y sobre todo con verticalidad, proyección hasta 5300 solo por ese patrón técnico, luego pues hay otros componentes y demás. Te quería preguntar, tú que sigues mucho también a nivel operativa, etcétera, ¿cómo ves esta posibilidad? Porque ahora está como muy mainstream, que si esto es frenesía absoluto con la inteligencia artificial, los beneficios empresariales, bueno, todo esto, si te parece posible, vaya. A ver, posible esto, cualquier cosa, toda la vida. Una máquina de impresión. Sí que es cierto que hay una cosa que está clara, desde el 2022-23, el que lleva la taza por la mano son el mercado de opciones, el mercado de 0DT o últimamente con los volúmenes que mueve está desplazando al subyacente, o sea, aquello que siempre era que tienes un derivado que lo utilizas para cubrirte, para hacer ciertas operaciones, ahora el movimiento del derivado afecta al subyacente, cosa que no había pasado y ahora tiene tanto peso, tanto volumen que lo mueve y ahora mismo en S&P 500 hay un muro de calls, o sea, un muro de opciones que puede frenar el precio en 5.000, con lo cual, hasta que ese muro no desaparezca o pase alguna pivotación o algo, es difícil que crucemos esa zona de 5.000. Ya estamos viendo índices de máximos históricos, el tema está cómo se ha llegado a esos máximos históricos, es lo que dices tú, se ha llegado con ciertas narrativas que están empujando muy fuerte, estamos ahora en fase de resultados, van a empezar ya hoy como comentabas con Netflix, las que han llevado el S&P índices a esos niveles. La cuestión es que, claro, cómo ha llegado el precio a ese nivel y si esas grandes son suficientes para sostenerlo todo, porque si nos fijamos en la amplitud del mercado, pues bueno, sí que es verdad que ayer mejoró, pero hoy ya está volviendo a caer, con lo cual, no está del todo acompañando. El motivo es, ¿por qué está entrando todo en unas cosas, en 7, en 8, en 10 empresas y las demás no tanto? Es porque hace unos años que hay también cierta tendencia o moda a la inversión en los ETF o en indexados y en inversión pasiva y esto no es que esté mal, sino que es un tipo de inversión, pero ese tipo de inversión está por cómo está estructurada, invierten en la misma proporción que el activo que replican. Entonces, si tú inviertes en un ETF de SP500, de mi invento, de cada 500, pues yo invierto 500 dólares, una parte grande siempre ya destinada a las empresas que más peso tengan. Por tanto, yo sin quererlo, simplemente por invertir en ese producto, estoy invirtiendo de más con más peso en las 7 magníficas. Pues estos productos que invierten con esa proporción están provocando que entre más inversión en las grandes que no en las pequeñas por el peso que tienen estos dentro de estos productos. Entonces, esta moda o esta tendencia al alza de mucha inversión pasiva de indexate y demás, lo que está provocando también es que haya más presión en ciertos momentos de mercado que estén presionando mucho más a ciertos activos, en este caso las 7 grandes. Esto sumado a que en marzo cuando la FED intervino con los BTFP y todo el factor riesgo de mercado, pues mucha gente se fue a cubrir en lugar de cubrirse en bancos, porque estamos viendo que algunos estaban cayendo y no era un sector que dara mucha confianza, la gente estaba pasando un poco a las grandes porque Apple no va a caer, antes va a caer a un banco, Microsoft no va a caer, antes va a caer a un banco. Entonces, la gente se iba a las grandes con ese efecto de protección y porque quiero estar respaldado por una empresa grande. Después no saben que cuando tú inviertes, por ejemplo, los fondos que te ofrecía Apple, después Apple se los mandaba JP Morgan, con lo cual seguías invertido en un banco, pero bueno, tú te dices la sensación que estabas en Apple. Entonces, claro, cuando ves esta alteración de la normalidad, lo que esperas para que el mercado realmente pueda empujar más arriba es ver si está entrando más dinero en esos productos que tienden a invertir en ese tipo de activos y segundo, que sería normal que la amplitud acompañara. Si la amplitud acompaña como pasó de noviembre a diciembre, que realmente la amplitud acompañó el movimiento del mercado, vivimos un movimiento robusto que en ese momento se ha aguantado y ha propiciado que ahora podemos atacar máximos. Si este movimiento que está pasando ahora en máximos no está siendo acompañado por la amplitud, puede ser que visto eso junto con el muro en 5.000, yo ahora mismo, volviendo a tu pregunta inicial, la tasa con NASA, esa que dice el analista, no la veo si no desaparece el muro o si la amplitud no mejora. Sí, sí, yo creo que sí, vamos, yo creo que son patrones que tenemos que tener presentes porque bueno, a ver, el análisis técnico, yo ya siempre lo he dicho que lo utilizo para operar, saber cuándo entrar, cuándo salir, no soy como súper terrorista del análisis técnico como hay mucha gente que solo análisis técnico y ya está, y utilizo análisis técnico y ya está. Yo respeto la metodología de inversión de cualquiera, yo simplemente digo que yo lo utilizo de esta manera y que me parece curioso y que viendo esa figura pues digo, oye, es curioso, de momento lo cojo, yo ayer lo dije también, digo, yo esto lo cojo con pinzas por lo pronto, pero sí hay que vigilar pues para ver si esos impulsos siguen y sobre todo por la psicología del inversor que creo que es lo que más influye en el análisis técnico, que es un tema psicológico y que influye bastante. ¿Ibas a decir algo? Mira, puntualizando esto daré un off topic porque creo que puede hacer una visión diferente a cómo se interpreta esto. Yo también soy muy analista técnico y realmente en mi día a día la operativa de entradía sobre todo en divisas, en alcohol, en ciertas acciones son muy analista técnico y hay momentos que ciertas operativas que duran muy poco tiempo pues prácticamente 100% me rijo por los inputs que me llevan a nivel de gráfico. Pero cuando haces inversiones estas más a medio y largo plazo sí que un analista técnico creo que puede ser mucho más completo si empieza a tener una visión más fundamental o más del entorno o lo que está pasando como las alteraciones con las opciones 0 de T con las alteraciones de las entradas de balance de inyecciones de capital, etc. Entonces yo lo que hacía y algo que aprendí mucho de mi anterior época hace años en el póker es que en el póker tú te ciñes unas probabilidades según ves la mesa según ves tu mano. Pero después hay inputs sobre todo en el juego presencial que te fijas en detalles de cómo juega el jugador, qué está haciendo, cómo está haciendo que pueden llegar a modificar la probabilidad o el movimiento con valor esperado positivo que tenías en ese momento en la mesa. Entonces eso te hacía quizás variar ciertos análisis. Pues este análisis técnico cuando se aplica de medio y largo plazo también es un input a trabajar. Es decir, yo tengo este escenario yo por ejemplo sé que Bitcoin es alcista por X motivo CP500 es lo que sea pero la macro o el evento de cómo está presionando el muro de calls en 5000 o el evento de cómo están inyectando o el evento de la reunión que tengo mañana jueves en el Banco Centro Europeo puede hacerte o el pasado mañana puede hacerte pivotar o desbalancearte o coger más o menos riesgos en esa posición. Por eso siempre digo que las figuras puras de solo fundamental suelo técnico yo creo que no es que sean malas ni mejores pero creo que podrían mejorar otorgándole ese punto de ser más flexible cogiendo un poco de ambos mundos. Totalmente, vamos es que 100% de acuerdo contigo y además es que dices si me puedo nutrir de diferentes tipos de análisis pues hagámoslo y así tenemos la baraja más amplia no nos quedamos solo con hablando de haciendo la analogía con el póker no nos quedemos con una pareja de ases y podemos tener la escalera de color intentar tenerla yo creo que vamos que siempre eso es interesante ir por ahí. Por cierto ya bueno están comentando que que muy crack eres John o sea que tienes aquí público público extraordinario que nos está viendo y que es seguidor tuyo así que yo me sumo a esos comentarios pero fíjate tenemos por un lado SP500 yéndose a las nubes y por otro lado lo comenté ayer y lo centré bastante en el análisis de la situación tenemos a China en el lado opuesto con una sangría importante sobre todo en el sector tecnológico en el Hang Seng de China que está llegando a niveles mínimos de octubre y cotizando fíjate en los mismos niveles que en el año 97 cuando la tecnología china era irrisoria y no tenía el potencial que tiene ahora es curioso ver cómo se encuentra en esos mismos niveles que era el techo del 97 muy muy curioso pero bueno lo de China es tremendo y hoy ha habido una última noticia que comento aquí que quería hablar de ello contigo y es básicamente que el gobierno chino parece que va a lanzar un plan de compras para reactivar el mercado la bolsa china con un paquete de 2 billones de yuanes que son más o menos 300 mil millones de dólares en concreto 278 mil millones de dólares para reactivar su economía pero es que si nos fijamos en el histórico de lo que ha intentado China para intervenir en el mercado y evitar que no vaya hacia abajo en el último en los últimos diría año y medio ha hecho voy a contabilizar porque aquí tengo un gráfico fantástico que además habla de todas estas medidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha intentado hacer 8 intervenciones incluso con ETFs etcétera y tal o fomentando el trading y bueno pues que la gente entre en ETFs de China para que sea más sólido ha hecho 8 medidas la administración china para evitar el sangrado de la bolsa china y de momento con resultado a la vista está lamentable un 33% de caída desde principios de año ¿qué te parece a ti esta medida? y si crees que puede parar algo la sangría esta vez sí o no porque es verdad que llegamos hablando de capitulación de China yo el primero desde hace mucho tiempo y no termina por llegar y yo no termino tampoco de tomar posiciones en China porque es que no me fío y tengo esa sensación de que quiero entrar pero es que no me fío no sé tú cómo lo ves mira lo del caso de China es peculiar el otro día hablaba con Gustavo que también tuvimos una charla con Gustavo Bolsa que viene también mucho por tu canal y él decía que también China no es que esté peligroso pero hay que ir con mucho cuidado según donde se invierta y sobre todo en empresas que tengan exposición al extranjero para poder por lo menos ver un poco más algo más de transparencia en los números porque sí que si vas a invertir en una empresa que está solo en China se hace difícil a veces hacer un seguimiento a veces he tenido que hacer informes de empresas chinas y conseguir los balances o conseguir datos económicos parece que tienes que pelearte allí como para pedir la nacionalidad china prácticamente es complicado no lo dan fácil el problema de China es que hace ya tiempo que están sufriendo fuerte salida de capital de renta variable de hecho en 2023 el tercer trimestre fue muy potente en salidas el cuarto fue menos pero también fue muy potente y este 2024 sigue con más salidas que entradas con lo cual sigue siendo un lugar donde de momento no está dando confianza sí que es verdad que hoy conocíamos también como BlackRock que está deshaciéndose de parte de sus inmules allí con pérdidas grandes o sea ves a grandes que están asumiendo pérdidas con tal de salir y esa gente quizás información algo más tiene pero es que es verdad que conocíamos que comentas tú el plan de rescate que ha lanzado al mercado bursátil por parte del gobierno puede suponer yo creo en mi opinión por el volumen que tiene puede suponer un repunte puntual pero si quieren realmente cambiar el mercado de bajista al cista que eso no es simplemente romper dos o tres velas sino que hacer un cambio con estructura y bien hecho hacen falta más medidas el paquete de estímulos que ha hecho China todo hay que ser muy gordo representa solo el 2% del PIB chino con lo cual es un poco de risa seguramente sea necesario más estímulos económicos y es lo que yo creo que está esperando el mercado porque la vela que hemos visto hoy amanecía bien pero después se ha torcido un poco entonces yo creo que falta más potencia en temas estímulos económicos ¿sabes lo que creo que está esperando el mercado? perdona que te corte hablando de el mercado está esperando otras cosas más estímulos y tal yo creo que el mercado lleva esperando QE de China y bajada de tipos desde hace mucho tiempo y la última reunión del Banco Popular de China se esperaban bajadas de tipos y no hizo nada entonces claro pues es más varapalosa el mercado yo creo que va por ahí la historia es cierto que tiene mucho más margen está en otro ciclo que no el occidental el cual tiene mucho más margen él sí que puede bajar tipos no tiene problemas de inflación y ahí sí que es lo que realmente yo creo que lo que dices tú estás esperando el mercado más estímulos económicos inyección de capital y el famoso helicóptero de dinero entonces eso sí que es lo que enlazado con lo de antes eso podría hacer un susto a nivel de demanda de petróleo y disparar los precios entonces eso sí que sería un problema para Occidente el problema yo creo que también al margen de esto es que la economía la sociedad china se está empezando a calentar y esto puede que empiece a dar lugar a conflictos sociales internos y eso es lo que yo creo que acabe cediendo y acelerando quizás ciertos estímulos pero yo sigo pensando lo mío están tomando medidas que quizás no son las más idóneas y por ejemplo están limitando los cortos a las acciones están ampliando también al sector aseguradoras yo creo que lo que hace falta que dices tú ser un poco política más laxa no te pases tampoco como Japón no hace falta eso pero ser un poquito la política más laxa empezar a imprimir dinero y levantarlo el problema está que hay que fijarse bien en lo que hacen ellos porque esto puede chutar rápido hacia accidente y se nos puede disparar pero yo creo que lo que hace falta ahora son esos estímulos económicos en aumento bajar tipo lo que decías tú exactamente y hacer un QE seguramente con cara y ojos claro es que hablabas de tema de inflación precisamente en China lo que tienen es deflación desde hace meses están en terreno están en otro ciclo lo cual tiene margen para meterle pero claro como le metan mucho el dinero sabemos no se queda en un sitio sino que flota se mueve por el mercado global con lo cual lo que metan allí rápidamente hay que observar a decir cuidado que si estos meten por ahí nos puede saltar la fontanería por otros lados y eso habrá que contrarlo yo creo esto es opinión que si ellos estimulan la economía que lo terminarán haciendo tarde o temprano me parece que lo van a terminar haciendo es un chute a la inflación global otra vez porque es más demanda es un demandante que está bajo mínimos de hecho hoy había muchas dudas leía no sé qué paper de Banco de Inversión no me acuerdo ahora si era Morgan Stanley o JP Morgan o alguno de estos que hablaba de es que la demanda de China está muy deprimida para lo que suele ser habitual y como entre más en juego y recupere a lo largo del 2024 en algún momento porque llevamos lleva todo el 2023 pasándolo mal entre comillas y con unos datos dudosos pero como entre en juego de verdad y mejore la demanda por parte de China la demanda global cambia los precios a nivel global de determinados productos cambiarán porque es un actor nuevo mismamente el petróleo y el gas también por supuesto se nos calienta la visitoria ¿no? y con tipos altos ojo y con tipos altos claro por eso me cuesta pensar que bajen los tipos o sea los van a ajustar pero que no nos pensemos que volvemos a tipos cero y yo creo que por debajo del 4 difícil si arranca la maquinaria china yo no creo verlos debajo por el 4 porque van a van a tener que mantener los altos porque si no la inflación se les va a disparar si lo que pretenden es meter un QE para levantar el gasto gasto fiscal de cara a un año electoral con lo cual eso les condiciona a tener tipos seguramente al 4 inflación al 3 3 y algo y con el QE y aguantar hasta que acaben las elecciones hablando de elecciones ¿crees que pueden meter volatilidad a lo largo de este año en los mercados que ya hemos visto en otras ocasiones que sobre todo a medida que se va acercando la campaña y sobre todo si ya sale como victorioso Donald Trump dentro de las primarias del partido republicano que por cierto haremos la semana que viene ya os diré pero uno de los días va a estar dedicado a política de Estados Unidos no tanto economía pero va a ser política de Estados Unidos con alguien experto en política de Estados Unidos y que conoce muy bien de primera mano cómo es la política de Estados Unidos porque se ha dedicado a la información política de Estados Unidos mucho tiempo ya os diré quién y con muchas ganas de que pase por el canal pero ya os digo que toda esta parte política va a influir y las primarias republicanas pues una vez que salga el vencedor que seguramente sea Donald Trump según los sondeos parece que va a ir por ahí y que va a ser contra Joe Biden que yo siempre digo no hay otros de verdad en Estados Unidos pero bueno parece que no hay otros parece que no hay otros no sé pero a medida que avance que vuelva a la pregunta inicial ¿crees que puede haber volatilidad? diciendo uy que viene Trump otra vez uy que Biden repite y bueno hay muchas dudas con muchas cosas con Trump también porque mira lo que hizo con el Capitolio con no sé qué con no sé cuánto no sé ¿cómo ves tú esto? de cara a economía y mercados es tan difícil pensar lo que dices tú que realmente no hay gente mucho más válida que no poner gente que con todos mis respetos pero tiene una cierta edad y quizás no están para ir dando vuelta al mundo visitando países negociando con otros líderes y demás no sé yo creo que un país como Estados Unidos tiene gente muy válida empresarios gente puntera pero eso te demuestra que quizás es razón o es verdad cuando dicen que realmente ponen a quien les interesa para ciertos para ciertos movimientos futuros pero bueno de hecho aquí sería abrir un melón que podrían estar horas y horas sí que es verdad que las elecciones afectan y sobre todo quien gane por ejemplo si tú pones un triunfo demócrata que gane Biden probablemente esto va a favorecer a ciertos sectores de la economía como mejor sector armamentístico o sectores muy influenciados por el gasto público en cambio si te gana por ejemplo Trump primero a ver si cumple lo que dice pues claro claramente está causando o está iniciando una guerra contra las CBDCs está diciendo que va a cancelar en 24 horas la guerra con Ucrania con lo cual pivotas a otro tipo de sectores a otro tipo de industria para que veamos la importancia de que si gana uno gana otro cómo cambian las tornas eso es importante y tiene una afectación muy muy directa en el mercado y más cuando sabemos que el gasto fiscal es un motor enorme de cara a las previsiones y a los movimientos de los mercados es que bueno a mí me hace gracia un poco parte del discurso de Trump tengo que reconocer que es un tipo que no sé que me hace gracia con muchos discursos y demás y lo que me parece es que se tomen en serio determinadas actuaciones que tiene pero bueno dentro de sus discursos y dentro de esta mofa que rodea su figura hay tintes de cosas que me parecen altamente preocupantes y hay tintes de cosas o pinceladas que digo oye la guerra contra las CBDCs por ejemplo yo ahí dije sin que sirva precedente que yo no soy para nada seguidor de Donald Trump tampoco de Biden pero de Donald Trump no todo el mundo de Donald Trump mirad la hemerioteca y cosas que ha hecho a lo largo y que fue uno de los causantes del problema de la inflación en Estados Unidos metiendo cheques a los estadounidenses en sus buzones o sea que que no se nos olviden determinadas cosas y lo del Capitolio y bueno no quiero entrar en política porque no quiero entrar en política pero yo seguidor de Trump cero pero las CBDCs y lo que ha dicho el tema de las libertades que suponen las criptomonedas emitidas por los bancos centrales lo escuché el otro día porque no tuve la ocasión de escucharlo antes y digo oye pues aquí tiene razón Donald Trump le tengo que dar la razón absolutamente tal y como están preconcebidas y esto ya lo hablamos el día del especial de fin de año las criptomonedas emitidas por bancos centrales son una amenaza para las libertades de los individuos y que bueno pues que Donald Trump diga esto pues digo mira en este discurso eso lo compro no sé si tú también vas en esa en esa línea en eso no en otras cosas realmente no es un primer punto a defender de Donald Trump realmente lo está heredando un poco de sus otros candidatos republicanos como es el caso de Vivek o Ron De Santis que sí que ellos eran más directos en el ataque hacia la censura hacia CBDCs y sobre todo apoyando hasta Bitcoin abiertamente y Trump pues una vez ya estos dos se han retirado y se ha quedado a solas con la otra candidata sí que ha cogido un poco y más visto cuando ha recibido el apoyo de Vivek y de Ron De Santis un poco ya esa bandera conforme él mismo lo ha dicho que ha hablado con ellos y que le convence esa defensa por esa parte y que hasta promete el hecho de impedir la implementación de la CBDCs si él gana otra cosa es que lo decimos siempre se cumpla lo pueda pero bueno es que podríamos entrar a hablar de CBDCs y tal pero bueno todo lo que viene a controlar a marcar a fiscalizar todas las finanzas de personales claramente es un punto positivo para Donald Trump al margen de lo que dices tú que estemos más a favor o no pero sí es verdad que cada candidato siempre tiene algún punto que te gustaría más o menos pero Trump hizo sus cosas también en 2017 que provocó la intervención de la FED si no la estaba liando con los cheques y ahora esto de CBDC sí que es verdad que si hablamos de esto pues yo también estoy a favor de que por lo menos impida un poco la implementación de manera directa otras cosas que después le dejen o finalmente lo cumpla lo que dice y es gracioso porque Trump fue el que nombró a Jay Powell el presidente actual de la Reserva Federal y ahora está súper en contra de Jerome Powell que dice que lo primero de las primeras cosas que quiere hacer es que no renueve el mandato o sea que le pone las maletas fuera de Washington es curioso lo que dices tú le paró los pies cuando empezó a gastar como un loco en 2017 la FED tuvo que intervenir y después apareció el COVID pero si no la estaba liando Trump en ese aspecto con lo cual siempre Trump el lema de América primero sí que es pro mercados y en ese aspecto sí que al tío le gusta mover la economía sí, sí, sí desde luego bueno nos vamos a entretener con las elecciones de Estados Unidos porque va a influir mucho en los mercados y en la economía y siempre que hay un presidente nuevo pues hay sectores que se pueden ver más beneficiados u otros en función del programa o la ideología que tienen y esto a nivel inversores lo tenemos que tener presente siempre para realizar estrategias mismamente y te voy a decir yo recordando un poco cerrando por cerrar un poco el tema Donald Trump Biden elecciones en 2016 me acuerdo no sé si tú lo recuerdas cuando ganó Donald Trump y yo estaba trabajando me acuerdo en ese momento trabajaba por cuenta ajena y trabajaba en estrategias de inversión y me acuerdo que que bueno que lo lógico era que o sea se esperaba que ganara Hillary Clinton estaba un poquito ahí pim pam pero fue bastante sorpresa a nivel sondeos la victoria de Trump y se esperaba y yo me acuerdo mucho de los papers de los bancos de inversión de de esas previsiones y decían que como ganara Trump era un cisne negro y que iba a afectar negativamente a los mercados todo el mundo el consenso era si gana Trump los mercados van a caer mínimo un 10% es que ese era el consenso y luego ganó Trump y el mercado subió como la espuma por la reforma que traía de las empresas y fue como en plan bueno pues doblada ¿no? en este sentido y los bancos de inversión pues sí hay que seguir lo que comentan pero muchas veces tanto los bancos de inversión como nosotros sucede lo contrario a lo que piensas si se equivocan ellos que tienen un ejército de 100 o 100 analistas no nos vamos a equivocar tú o yo que estamos en casa o en la oficina y es normal yo me acuerdo que el día de Donald Trump el día de la de la de cuando ganó aparte tengo una imagen colgada en mi Instagram comiendo pizza delante del ordenador porque estaba operando opciones sobre acciones americanas y la volatilidad fue tremenda y solo ver esa volatilidad y cómo se movía ya decía este año va a ser interesante y después empezaron lo que dices tú a aplicar medidas a favor de los mercados a favor de la economía a favor de América de potenciar la industria y tal y fueron años muy buenos pero realmente ya cuando veía cómo se movían las opciones digo este hombre que está quizás ganando contra todo pronóstico no viene solo está trayendo bastante flujo y está trayendo bastante movimiento y me acuerdo aquel día lo tengo grabado porque fue bastante interesante aquel día operarlo sí, sí oye pues vamos interesante este recuerdo y bueno espero que a la gente le haya gustado también meter así historias chascarrillos recuerdos en los programas me parece que es damos otro toque ¿no? y siempre yo creo que puede ser de interés ver este tipo de recuerdos bueno vamos a ir abordando ya el final del programa que ya llegamos más a la sobrepasamos las 7 de la tarde creo que hemos tocado todos los palos de todo lo que teníamos que hablar una vez más os recuerdo los nuevos que estáis por aquí si os gusta este contenido pues que sigáis el canal aquí en directo de hecho he visto que hacen 129 y Galeragd habéis seguido el canal muchísimas gracias y bienvenidos a la comunidad también lo que he dicho antes si lo veis desde YouTube suscribíos al canal que siempre ayuda a ir creciendo dejad vuestro comentario que vuestras opiniones cuentan siempre desde el respeto por supuesto si nos vais a trolear a otros canales a los de John y al mío no no troleéis demasiado no es bueno si es desde la broma también se admite no desde la falta de respeto por supuesto vuestros comentarios cuentan y que dejéis vuestro like seguid a John por supuesto y uníos a la newsletter que antes os lo ha dejado Chris y que si estáis desde YouTube también lo tenéis el enlace a la newsletter exclusiva que lanzamos el próximo 2 de febrero tenéis el enlace en el comentario fijado y en la descripción del vídeo de YouTube si lo veis desde YouTube y aquí por el chat John que como siempre tío un lujo contar contigo por aquí nos vemos pronto y nada pues eso que un siempre ya sabes que tú como en tu casa aquí siempre que quieras aquí estás disponible para para venir al canal nada Héctor ha sido un placer estar aquí nuevamente contigo siempre son temas muy interesantes me lo paso muy bien y ya sabéis que siempre es un placer pasarme por aquí claro que sí pues nada un abrazo grande y a vosotros os digo que mañana a las 6 de la tarde tenemos cita 6 de la tarde hora española hora Madrid no hora de la España peninsular me refiero a las 6 de la tarde con Javier del Valle la primera vez que viene al canal y bueno sus análisis siempre me gustan mucho también tiene su canal de YouTube propio va a ser una charla que yo creo que os va a gustar mucho y va a ser la primera vez que viene al canal y espero que no es la última lo dicho mañana nos vemos un abrazo John y un abrazo a todos chao hasta mañana un abrazo hasta luego